Ok, ya regresé en vivo, ya me enteré bien la cosa, pero la verdad es que estaba medio como perro en periférico, o sea, estaba así como que no entendía mucho que estaba pasando. Efectivamente sí, ganamos los Key Choice Awards Argentina, como actriz favorita ganó Soy Luna, así que pues muchas, 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 muchas gracias. No lo podía creer, en serio, pensé que era troleada de usted, yo dije, ay, me están troleando, realmente son unos grandes troleadas. Pero no, está bien, está bien, ya me di cuenta que sí, ganamos los Key Choice México, también ganamos como actriz favorita, y pues en Argentina también, así que muchas, muchas gracias, igual con las personas que estaban nominadas, la verdad que son súper, súper talentosas, muy buenas actrices, muy buenas personas, y realmente como que me hubiera gustado muchísimo estar ahí, ustedes saben que estamos de gira, pero pues ese premio también es de ellas, porque la verdad es que me parece que todos en medio, que estamos en este medio, pues todos tenemos algo de nosotros como actriz, y cada una tiene su lado actriz muy lindo, y la verdad que son, aparte que son bellas, también las que estaban nominadas, son bellas y son muy buenas actrices, yo creo que también se merecen ese premio, así que el premio como actriz favorita me parece que son para todas las que se dedican como actrices. Entonces, no hay una sola actriz que se merezca un premio, todas las que nos dedicamos a este medio, a actuar, a cantar, a bailar, nos dedicamos ese premio, y nos merecemos ese premio. Así que creo que no solamente es mío, sino también es de las que estaban nominadas, y eso, así que gracias, gracias por todo el apoyo, en serio. Pero Disney, pues felicidades, porque ganamos otro Blim, como Soy Luna, es increíble, la verdad que es lindo poder tener este premio, después ya que ya terminó la serie, y bueno, tener este premio como palmadita de la espalda, la verdad que eso es súper bonito, así que gracias a todos los fans, pues que siempre están ahí a 24 horas del día con nosotros, apoyándonos, que estuvieron todos los días votando, gracias de verdad. Mira, Cuervo, la mejor embajadora del mundo, como hincha, fanática, representa a San Lorenzo en el mundo, genia, Carol, gracias. Cuervo de Boedo, gracias, les mando un beso grande, los extraño, extraño mucho ir a la cancha, regresando a Argentina, quiero ir a la cancha, es más, quiero ir a festejar mi cumpleaños ahí a la cancha, así que, Mati, te mando besos, Mati, y hacia todo el equipo de San Lorenzo, y a Darío también le mando besos. Ay, qué genios que me mandaron mensaje, me emociona, es como si hubiera llegado Selena Gómez a mi live, de verdad, son muy importantes para mí, gracias. De verdad, no puedo creer, me despierto y me encuentro con esta noticia, es como que, qué increíble, aparte que tengo esta hermosa vista de Ecuador. Gracias, Gena, te esperamos en la cancha siempre. Sí, voy a regresar, lo prometo, y voy a cantar. Bueno, la verdad que estoy contenta, salí un reto a tomar aire, porque la verdad es que tanto tiempo ahí en la habitación es como que me hace mal, entonces salí un poquito a tomar aire, lo bueno que tenemos balconcito, entonces así, pues salir. ¿Se acuerdan que acá, en estos balconcitos, me tomé unas fotos y videos de Musical.ly, que fue cuando empecé a hacer el music? El TikTok, perdón, que ahora cambió el nombre, rarísimo, espantoso. Bueno, pues, no sé, igual no me pienso arreglar, ¿no? Digo, como que me gustan así. Ah, los corazoncitos rojos, sí, y azules de la playa. ¿Saben que traigo mi playa de San Lorenzo? ¿Sí la vieron? Traigo mi playa de San Lorenzo, porque siempre voy a cargar con ella, esa es la suerte. Hoy voy a ir a entrenar con mi playa de San Lorenzo, voy a ir al gym con mi playa de San Lorenzo para agarrar fuerzas, porque la verdad es que no estoy teniendo muchas fuerzas para ir al gym. Bueno, gracias, realmente me están felicitando por lo del Blim, gracias. Espero que el próximo año, como ya no voy a estar en solo una, ya no me van a nominar. Pero que me avienten slime. Así que, bueno, nada, gracias. Así que ahora esperemos a que nos lleguen los Blims, para después subir los stories, y voy a agradecer los de México y los de Argentina. ¡Boom! ¿Ustedes sabían que el primer Blim que gané, que iba con el vestido amarillo? Ese Blim lo tiene mi hermano en su casa. Ahora va a tener otro. Ahora va a tener dos. Más. Más. Los tiene en el mueble, hay un mueble que tiene él, y los tiene ahí, tiene la mayoría de mis primos ahí. Así que ahora mi hermano va a tener tres Blims. Y los tres van a ser de actriz favorita. Y van a ser, son muy especiales para mí, porque... Murió mi celular. ¿Murió tu celular? Murió el celular de mi mamá. Lástima, Margarita. Así que, bueno, nada de eso, como que va a tener tres premios como actriz. En total son cuatro Blims. ¿Cuatro Blims? Claro, son cuatro Blims. ¿Cuatro Blims? ¿Por qué cuatro Blims? El de Argentina, el de México, el de Argentina. Son tres. Bueno. Carol, ¿cómo estuvo tu día? Bien. Bien, la verdad que dormí todo el día. Me desperté a las dos de la tarde. Porque, pues, ustedes saben que amo dormir. Me desperté a las dos de la tarde. Pedí room service, porque la verdad que no tenía mucha gana de salir. Ah, el año pasado ganaste en Colombia. Es verdad, gané en Colombia, pero en el Blim de Colombia no me lo dieron. ¿Dónde está mi Blim de Colombia? ¿Dónde está mi Blim, parce? No está mi Blim de Colombia. Necesito mi Blim de Colombia. Bien, vayan a decir los quichos y sabores que me den mi Blim de Colombia, el de Argentina y el de México. Gracias. También, ¿los saben cuáles son los premios que gané como Instagramer? Ese tampoco me los mandaron. Chicos, hay premios que no me han dado. ¿Dónde están? El que presentó Sebastián Villalobos, que gané. Que dijo que no, que no, que no había ido porque estaba ocupada. Ese tampoco me lo dieron. No sé qué premio fue ese. Chicos, qué decepción. Ah, bueno, entonces nada, pedí un club sándwich, después comí, me puse a ver una película. En realidad me puse a ver Coco. Pero la película la tengo que descargar en el celular, entonces cada vez que estoy en el avión y así veo Coco. Y son todos los días casi. Estaba viendo Coco y me quedé dormida. Y... pues ya. Tienes que reclamar. Sí, pero la verdad es que no sé cómo reclamar. Chicos, no me desenredé ayer el cabello en la noche cuando me bañé. Y la verdad es que ahorita es un horror. Eh... bueno, nada, eso. ¿Los premios tú? ¿Los premios tú? No sé si... Ahí gané, creo que no. ¿O sí? No me acuerdo. ¿Por qué ponen caritas enamoradas? La pared de allá es... me enamoro. Mi crush. Oigan, vean, vean qué lindo que... Miren, vean qué lindo, qué linda vista, por favor. Coco ganó en México y Argentina, mi amor. También es que la verdad que Coco se merece todos los premios del planeta. O sea... Coco es la mejor película. Tú eres el lastiker. El del panda, creo, revisa tú. Exacto, el del panda no me lo dieron. No tengo ese premio y nunca me lo mandaron. Quiero mi premio del panda. Chicos, voy a tener que hablar con... No me han mandado mis premios. ¡Son tan! No, hoy no tengo show para los que... Preguntan. Es que tengo muy mala conexión a internet. ¿Qué iba a decir? No me acuerdo qué estaba diciendo. Se me está yendo el rollo así súper cañón. La edad, la edad. Se los llevo Kumari. Para mí todos estos se los tiene Kumari. ¿Qué se me hace que sí? Bueno, chicos. Voy a irme a arreglar porque ya en 20 pasan por mí para irme al gym. Así que... Tengo que arreglarme. En realidad arreglarme no. Me tengo que poner el pants y listo porque... Tampoco es que me tengo que ir bien hermosa. Como que... Ayer me perfumé a todo lo que daba. Pero uno tiene que ir perfumado y ir al gym. Perfumado, chicos. Uno nunca sabe. Así que bueno. Me voy a ir a poner el pants porque ya pasan por mí en 15 para irme al gym. Y tengo que ir a ese ejercicio. La verdad es que tengo cero ganas. Pero vamos. Vamos a ponerle garra. Vamos a ponerle onda al día. Porque la verdad es que está muy hermoso el día para... Para desaprovecharlo. En realidad ya lo desaproveché, pero... Ah, oigan. Hoy subí un nuevo video de mi canal de YouTube. Que es probando cosas asiáticas. Las cosas del otro planeta. Bueno, no otro planeta porque no es otro planeta. Pero cosas asi japonesas, coreanas y asi. Es muy divertido. A la gente le gustó mucho. Se ríen mucho porque hay una parte del video que... Es que no sé si contarlo. Es polear. Pero se me salió un poco lo princesa en el video. Que nunca en mi vida me había pasado. O sea, si me había pasado, pero nunca lo había hecho en cámara. Y esta vez lo hice en cámara, pero se me salió. Así que si no lo han visto, vayan a verlo. Así que de verdad, vayan a ver el video porque está muy, pero muy, muy bueno. Se van a reír muchísimo. Y aparte, bueno, las caras son súper reales porque de verdad todo era muy asqueroso. Así que... Así que... Nada, eso. Los amo muchísimo, 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 muchísimo. Y ya, me tengo que ir. Chao, porque van a pasar por mí. Me van a matar si no estoy lista. Bye. Ay, no corté.